Y ahora quiero que pongan mucha atención al reportaje que vamos a ver porque de verdad podría parecer que es otro de esos reportajes inspiracionales sobre personas que están en dificultades y salen adelante a través del arte, qué sé yo. Pero es un reportaje muy especial porque se trata de un proyecto que no tiene precedentes en otros países. El proyecto se llama Orquestando y es la organización musical del INPE que fue creada en el 2017 y que ha logrado constituir orquestas sinfónicas que están integradas por presos de diversos penales que no ensayan juntos y de verdad es una cosa de locos. Estuvimos la semana pasada, la semana pasada no, esta, la semana pasada en el Teatro Segura y lo que se produjo ahí fue realmente prodigioso porque llegaron un grupo de músicos de los penales de Castro Castro, de Sarita en Callao, del Urigancho pero también de provincias del penal de Cañete y del penal de Huancayo. Ellos han ensayado de manera muy disciplinada las mismas melodías, las mismas partituras pero nunca habían tocado juntos. Entonces de verdad lo que se produjo ahí fue prodigioso no solamente por razones musicales sino también por razones humanas. Muchos de estos presos no habían tenido oportunidad de ver a sus familiares desde antes de la pandemia. Estamos hablando de por lo menos tres años que no ven a sus seres queridos, a sus padres, a sus hermanos, a sus hijos, a sus esposas y en esta oportunidad como vienen de provincias el público estuvo integrado por los familiares. El público podía verlos y los músicos podían ver a sus familiares desde lejos, desde el escenario, sin tener posibilidad de darse un abrazo siquiera porque así es la seguridad, así son las reglas y quiero que veamos junto a nuestro compañero Luis Alberto Gutiérrez esta crónica fantástica de una velada que ciertamente fue inolvidable. El concierto de la Sinfónica Penitenciaria en el Teatro Segura. Adelante. Un, dos, tres, va. Sí, 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 me quieres mambo, mambo. Sí, 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 me quieres mambo, mambo. ¿Qué te ha parecido eso, Raúl? Raúl. Hola, ¿cómo estás? Un gusto. De igual manera. Dime, ¿de dónde vienes? Del penal de Cantera Cañete, del pabellón 7B. ¿Esta es la primera vez que vienes acá al teatro? Sí, es la primera vez que tengo la oportunidad de pisar este teatro, que es una experiencia muy bonita. También me motiva poder seguir este proyecto que es la música y que este es el que hoy soy, ¿no? Hace seis años, más de 670 reclusos en 18 penales a nivel nacional decidieron hacer de la trompeta, el saxo y la flauta sus principales armas para matar la pensadora y lapidar así a uno de los enemigos más crueles que habita junto a ellos en la cárcel, el tiempo. Lo que vemos el día de hoy es el resultado de un proceso educativo, la banda sinfónica, la gran banda sinfónica que presenta nada menos que un concierto completo al que le hemos denominado hoy día arte para humanizar, humanizar para resocializar. Y es que desde 2017 orquestando taller musical del INPE viene cambiando la vida de estos reos a ritmo de marinera, mambo y cumbia. Así y gracias a este trabajo, hoy las bandas sinfónicas de los penales Castro Castro, Cañete, Huancayo, Callao y Lurigancho tocarán juntos por primera vez en un recital sin precedentes ante más de 200 personas que mejor que sobre el escenario del mítico teatro Manuel Asencio Segura. ¿Hoy es un gran día para ti? Sí, un gran día. Si bien el ensayo general en el teatro empezó a las 7 de la mañana, los reclusos de provincia tuvieron que estar de pie desde la noche anterior para alistarse en La Lata, nombre coloquial con el que se le conoce al bus del INPE que los trajo a Lima. Este es el caso de Raúl Molocho, un chiclayano de 32 años que lleva preso casi 10 en el penal de Cañete. Para él, las notas que le regala el saxofón barítono que toca se han ido convirtiendo poco a poco en los sonidos que animan el drama de la última década de su vida. ¿El viaje ha sido cansado? Sí, en realidad agotador, porque nos hemos despertado casi de madrugada. ¿Hace cuánto no salías de tu celda? Hace casi 6 años, 6 años y medio que no salgo del penal en realidad. ¿Y desde hace cuánto estás en la cárcel? Desde hace 7 años y 5 meses, para ser exactos. ¿El motivo de tu condena? Por el delito de robo grabado. Hola Beto, ¿cómo estás? He escuchado mucho de los programas que has tenido en el penal Ancun 2. Y de verdad, me encantaría muchísimo que quizás puedas promover uno de ellos en Alcantara Cañete. Ojalá nos pueda visitar algún momento. Te vamos a esperar con los brazos abiertos y muchas gracias. No hay mejor dicho que el que afirma lo poderosa que es la mente, minutos después de la petición de Molocho. Beto Gortiz apareció en el teatro ante el estupor de los más de 120 corazones vándalos que saltaron de alegría mientras ensayaban el repertorio. El periodista regaló libros, los reos los recibieron como relatos de esperanza. Estabas recibiendo a los familiares, ¿cómo te sientes? Sí, me siento emocionada, pero también un poco conmovida porque quieren acercarse a ellos. ¿No pueden? Sí, no pueden. Con medida de seguridad no se puede. Son 90 personas, imagínate. ¿Cuántas personas tendríamos que ver? Tienen que verlos de lejos nomás. Sí, de lejos. Y algunos no los ven hace... Hace 2, 3 años, ¿no? ¿Antes de la pandemia? Sobre todo los que están lejos, ¿no? De Huancayo, de Cañete, no se ven así nomás. Pero bueno, los van a ver tocar, cantar... Es comodoro y cruel a la vez, ¿no? Sí, pero es... Pero es... Así son las reglas. Así son las reglas. Hola familia, los amo mucho. En un ratito nos van a ver acá en vivo, los amo mucho. Este colombiano es Rodrigo Romero, un cuadragenario que, en la cárcel, ha encontrado el amor. Sí, el amor. Y aunque lo esperan afuera su esposa y sus dos hijos, de lunes a viernes y de 2 a 5 de la tarde, tiene el placer de juntar sus labios con la boquilla de su amada trompeta Yamaha. ¿Es un gran día hoy? Sí, un día muy importante. Es un día en el que por primera vez voy a tocar en mi vida, en un teatro, muchas expectativas de que venga mi madre, mis hijos, a verme. ¿Hoy van a estar acá? Hoy van a estar acá, con el favor de Dios. ¿Tú qué instrumento tocas? La trompeta. Yo soy la primera trompeta del penal de Huancayo. Pero tú no eres de acá, ni de Huancayo, ni de Lima, ni del Perú. No soy ni de Huancayo, ni de peruano, soy colombiano, por azar desde la vida, vine acá. ¿Cuál fue el motivo? Tráfico ilícito de drogas. ¿Cuánto tiempo te sentenciaron? Inicialmente me sentenciaron a 6 y bueno, me aumentaron la pena 15, de los cuales ya voy a completar 9 años. ¿9 años estás? Sí, sigo peleando mi inocencia todavía. Que espero que sea el agrado de las personas que nos vengan a ver, que sea un legado para mis hijos, mi princesa Celeste, mi hijo Jacob. El día que vean este video, hijos, quiero que sigan el paso de músicos, que se encaminen por la música a mis hijos. Celeste, ven. Hijos que esta noche están solo a 20 metros de distancia de su padre, Jacob y Celeste, los herederos de Romero, que verán hoy a Rodrigo tras casi un año de ausencia. Junto a ellos, Melanie, su esposa, Romina, su madre y Stephanie, su hermana, serán parte de un show que si bien durará solo una hora, para ellos será eterno. ¿Cuántos años? Acá está, los don... Celeste, ven. Hola. 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 ¿Hace cuánto que no ve a su papá? Muchos años. Hace tiempo que no ve a su papá. ¿Hace cuánto no lo ve? Realmente, para nosotros es bastante difícil por la distancia, entonces apenas se está pudiendo verlo entre 4 o 5 veces al año nomás. ¿Lo vas a ver a tu papá y diez? ¿Hace tiempo? ¿Mucho se le extraña en casa al papá? Sí. Sí. ¿Lo primero que le vas a decir ahí, así cuando lo veas? Que lo amo mucho y que lo extraño. ¿Qué es lo que siente ahorita? Una felicidad incomparable, es una felicidad que se desborda. ¿Cuál va a ser tu primera reacción cuando veas a tu familia arriba mirándote? No sé si vaya a tener energías para poder tocar, no sé si vaya a poderlo hacer. Como que le hace imposible estar tan cerquita de alguien que quisiera uno tenerlo en este momento en los brazos. Creo que todo este esfuerzo, sin un abrazo de una madre no valdría la puta. Nervios, nervios. De punta a los nervios. 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 Oportunidad. Fuerza. Fuerza. Amor. Los reos toman asiento. Los sentidos se agudizan. El trabajo de seis años de orquestando ha dado frutos y ha valido la pena. Así, solo unos minutos nos separan de esta tan esperada presentación. Música Muy duro verlo. Sí, sí, muy duro porque no pueden ni darle un abrazo siquiera, Dios mío, ¿por qué? Es algo muy bonito verlo ahí expresando por medio de la música un sentimiento, algo bonito. Y poder estar acá, eso para él también es muy satisfactorio. Pero la casa de Rodrigo, de Raúl y de los 120 reclusos que pisaron hoy el Teatro Segura, por ahora es la cárcel. El grupo de operaciones especiales los forman en filas de a dos y en paso ligero. Van subiendo de a uno a la lata que aguarda afuera, en el Girón Cayoma. ¿Hoy sentiste la libertad? Ay, por mucho, casi todo el tiempo que estuve sentado en el escenario me sentí libre. Este es un regreso a la realidad, una realidad. Lo que vi y lo que vivió hoy superó todo, así regresa donde regresa, valió la pena cada segundo, cada minuto. Por un momento estos hombres fueron libres a pesar de sus delitos. La música no distinguió entre penas y condenas, detuvo el tiempo y les regaló un instante que sin duda alguna difícilmente podrán olvidar. Bien, la verdad es que es necesario haber estado en ese teatro para entender las emociones, no solamente de todos estos hombres privados de su libertad, sino también de las familias, de los hijos, de las madres, que de algún modo también se van presos, ¿no? Cuando una persona pierde la libertad, la pierda también toda la familia, incluso los pequeños, incluso los niños. Entonces, cuando cayó el telón se produjo una especie de oleada, de tristeza incontenible porque se cerraba también la posibilidad de volver a ver a ese ser querido que está preso y que muchas veces está preso a muchos kilómetros de distancia. No exagera Ana Solórzano cuando dice que los de provincias no reciben visitas desde antes de la pandemia, ni lo he exagerado yo cuando lo dije al presentar la nota. Las personas que viven lejos no pueden darse el lujo de ir a visitar a sus seres queridos si están en cárceles de provincias. Una persona que es enviada a una cárcel de provincias es condenada a la soledad absoluta porque nadie los va a visitar. Así que hay que agradecer no solamente a este proyecto orquestando, sino también a la Municipalidad de Lima, que les ha abierto los teatros, municipal, segura, los grandes teatros de Lima, a estos músicos que de verdad ven en esta tarde, en estas pocas horas, el evento de sus vidas, la oportunidad dorada de poder siquiera ver de lejos a las personas que más aman. Si estás pensando en invertir fuera del Perú, contacta a PH.